9 de la mañana 49 minutos La actual temperatura a esta hora en la ciudad es de 7 grados y la humedad del 64% Le agradezco al 694 que dice Danilo, te dejo una fotito 9 caballos, 9 caballos juntos en ruta 41 y el club esportivo Un verdadero peligro, me dice Me mandó la imagen de los 9, a los 9 le saco fotos Las chicas son testigos de lo que estoy mostrando Es todos los días, es lo de todos los días 9 caballos en ruta 41 y el club esportivo Gracias a este oyente que nos envió las imágenes 402 dice, buen día Danilo, a mí me robaron hace dos semanas un LCD de 32 pulgadas Hice la denuncia y nadie sabe nada Si vos supieras, mi casa es precaria Y lo único de valor que teníamos era STB Que la compré usada el año pasado Con un préstamo de ANSES Y yo escucho todo el tiempo que robaron acá, que roban allá Y la impotencia es terrible Igual te digo, nunca más mi televisor Me dice 402 ¿Mensajes de oyentes que los pueden enviar a qué números? Al 1546 9560 O también se pueden comunicar a los teléfonos fijos Al 485 220 483 583 Dejando tu mensaje en el contestero automático de la radio Ustedes saben que Piqui Botaro Tiene junto a un grupo de personas que colaboran con él La ONG Corazones Solidarios Y que todos los años realiza viajes Tanto al norte de nuestro país Como también hace muy poco estuvo en África Donde estuvo realizando perforaciones Incluso para que la gente pueda tener agua Y en esta oportunidad hay un grupo también De vecinos de Varadero Que se van a acoplar a este viaje que él va a hacer A Chaco Y van a estar ellos Bueno, que nos van a contar ahora de qué se va a tratar Estamos con Claudia y Dora A las dos, gracias por venir ¿Cómo están? Muy bien, buenos días Gracias por recibirnos La verdad que es para nosotros un gran gusto estar acá Y poder compartir con ustedes lo que hacemos Somos el grupo Ubuntu Un grupo de payasos y títeres Arrancamos hace muy poco tiempo Y bueno, lo hicimos con un fin Cuando comenzamos Para la escuela O sea, para juntar Para fin de curso escolar Y de ahí seguimos Para que ustedes recuerden Ellos hacían Los espectáculos de los títeres y los payasos Y recuerdo porque nosotros Le difundíamos los eventos Tanto en el centro de cultura Como en algún colegio Y todo lo que recaudaron Era para la promoción Exacto Exacto, exacto Pero el grupo siguió Exacto Continuamos haciendo algunas funciones más Este año estábamos un poquito Amigas truncadas Por diferentes motivos De salud, de estudio Mi compañera De trabajo Nuestro compañero Mario también Así que bueno Pero nos acoplamos A corazones solidarios Y llevar junto a ellos Que llevan golosinas Y entre otras cosas Llevar títeres y payasos ¿Qué día van a salir? Estamos saliendo El día 24 ¿De agosto? De agosto Van a festejar el día del niño Para celebrar el día del niño allá ¿Conocen ustedes? No No, no Es la primera vez que estamos ¿Qué experiencia? Tal cual Tal cual Sí Digo, uno a veces conoce De lo que escucha De que Piqui cuenta ¿No? De lo que él va Pero digo, ahí hay Hay una realidad Sí Muy puntual Sí, tal cual Sí, sí Es la primera vez que vamos Obviamente tenemos que solventar los gastos Tanto como el viaje Como estadía Y todo lo que conlleva Nosotras partimos de un titiretero nuevo Porque el que tenemos es No lo podemos trasladar Claro Así que estamos armando uno de ¿Cómo se dice? Tipo gaseo que se encastra Exacto Se arma y se arma Obviamente Para poderlo llevar Y bueno Eso ya lo tenemos en camino El titiretero Bueno, Dora como sabe coser Le va a hacer toda la parte que cubre El titiretero Pero a la vez Estamos necesitando también Juguetes, golosinas Como Piqui todos los años lleva En realidad era también para El pedido de Sí, sí Golosinas De aquel que pueda colaborar De aquel que pueda colaborar Exacto De golosinas Leche en polvo Leche larga vida Ajá Que van a ser chocolatadas también Y chocolatadas Se hacen las chocolatadas Sí Y bueno Galletitas él ya tiene donadas Nos dijo Así que pero Creo que galletitas No necesitábamos tanto Sí Así estuvimos reunidos Y nos pidió Que por ahí pediéramos La colaboración de Pastafrolas Ajá Porque esos se van Tienen una forma de llevar El año pasado llevaron Y la verdad que para Era como algo muy Fue algo muy lindo Para los chicos ¿Cuántos días van a estar en el Chaco? Son cinco días Cinco días O sea, no es cinco días En el Chaco solamente No, no, porque van a ser El recorrido hasta Misiones Y la vuelta y todo Más o menos son cinco o seis días Bueno, el objetivo de esto Es que los chicos que viven allí En el Impenetrable Puedan celebrar el Día del Niño ¿No? Y Corazones Solidarios Junto aquí a las chicas Del grupo Amuntú Van a realizar el espectáculo De títeres Y necesitan de la colaboración De todos ustedes ¿Dónde van a recibir las donaciones? Mirá, hay dos lugares Uno es en la casa de Piqui En calle Colombres Sí El otro es en el Steffi Sheen Dance Ajá Y En mi casa ¿Cómo es tu dirección? Gascón 517 Gascón 517 ¿Dónde está la caja de Telecom? Ahí La caja nueva de Telecom Es la casa de Claudia ¿No? Sí, exactamente Que recién estábamos justo hablando de eso Fuera del aire Bueno, ahí pueden llevar las donaciones Entonces Leche Chocolatada Chocolatada Los que quieran pueden colaborar con alguna pasta flora ¿Verdad? Golosina Las pasta flora sería ideal Y juguetes Unos días antes de que nosotros vayamos ¿Hasta qué día van a estar ustedes juntando todos los elementos? Y hasta el 23 Tienen tiempo Tenemos tiempo Ajá, bien El 24 nos estaríamos yendo a algo de... Y un poco antes también Porque el 23 vamos a estar dedicándonos A armar A armar Todos los paquetitos Se arman paquetitos para cada chico Y bueno Hay que... Tenemos un día O quizás dos Armando todo Bueno, por favor A los que puedan colaborar También a las empresas que quieran adherir Sí, en realidad lo que más estamos por realizar ahora Son las ventas de pizza Que vamos a hacer este fin de semana Para juntar el dinero que necesitamos para el combustible Ajá El gasto sería más o menos eso Entonces la idea es vender pizza este fin de semana O sea, el domingo vamos a estar haciendo pizza y vendiendo Para juntar para el combustible Claro Pero si alguien quiere colaborar con dinero o con la Nasta Sería ideal también porque nos viene bien para... Y si no, comprando pizza también Y si no, comprando pizza Que va a ser este fin del otro Y hasta que nos vayamos Vamos a tratar de venderle pizza a todo el mundo Obviamente que ustedes también están invitados a comprarnos Es el viaje número 28 que Piqui va a realizar Mirá, sí Colombre 71 Gascon 517 O con Steffi Jindans Sí, en la academia En la academia Martín de Gainsa y Fermín Rosen Ella está prácticamente todo el día ahí Así que no hay problema Ella está juntando también Nos está ayudando a juntar cosas Chicas, les deseamos mucha suerte Que tengan mucho éxito Y bueno, las felicitamos por haberse acoplado a esto Que es una manera también de colaborar y ser solidarios ¿No? Con esta gente que está viviendo allí en Chaco Y que puedan tener su festejo también del Día del Niño como se merecen Muchas gracias a ustedes Sí, en realidad cuando nos dijeron Le dijimos que sí Porque Abel, más allá de eso Él nos dijo que los chicos allá no conocen los payados Claro Imagínate que para nosotros fue Sí Demasiado decirnos que no conocen los payados Sí, sí Entonces dijimos, no, tenemos que ir como sea Y bueno, nos acoplamos ahí sin nada Y bueno, de ahí acapramos a nuestro amigo Mario Que es el que más no podemos llevar Nos cuesta llevarlo Pero bueno, lo estuvimos charlando mucho Porque él no quería ir al Chaco Pero ahora... No se animaba No se animaba No se animaba No es que no quiera, ¿no? No se animaba Por diferentes motivos, sí, personales de él Exacto Se animaba Exactamente Lo mismo pasó cuando tuvimos que navegar Hasta la escuela de las islas Fue muy trágico Prácticamente dopar a Mario Por el temor que él le tiene al agua Bueno Ya lo sabe Baradero Acá me preguntan si ropa también les pueden llevar Sí Sí, también Pero lo que más necesitamos son las golosinas y la leche Y la leche Sí Y los juguetes Y los juguetes, obviamente No importa que estén usados Porque ustedes se van a encargar de acondicionar Exacto, sí, sí Chicas, mucha suerte Gracias por haber venido Claudia, Dora, recuerden Colombre 71, Gascón 517 Y la Academia de Steffi y Gindas Así que entre todos a colaborar con Corazones Solidarios Muchas gracias a las dos No, gracias a ustedes Ya venimos